Y escuchan esto, asistentes a un concierto en el Movistar Arena de Bogotá terminaron la noche buscando sus carros. Cuando salieron de la presentación musical descubrieron que sus vehículos ya no estaban en el lugar donde los habían dejado mal parqueados. Según la Secretaría de Movilidad, los 25 carros fueron inmovilizados porque estaban sobre los andenes. 90 conductores recibieron comparendos. Los multados dijeron que personal identificado como supuestos integrantes de la logística fueron los encargados de ubicarlos. Fue una noche espectacular, pero ya anoche después fue una pesadilla totalmente. Durante un operativo de la policía de tránsito, más de una veintena de vehículos fueron inmovilizados. Los carros se encontraban parqueados en los andenes El Campín, en Bogotá, mientras sus dueños disfrutaban de un concierto en el Movistar Arena. Y las personas de la logística nos dijeron, ya no hay cupos, vayan al siguiente parqueadero que está autorizado, lleguen al semáforo por la 24. Denuncia que confió en parquear en el sitio público porque había personal logístico organizando el lugar. Llegamos allá, habían otras personas de logística dando acceso a los vehículos. Llegamos y estaba con estas vallas de la policía de la alcaldía totalmente organizado del parqueadero. Hoy temprano llegó hasta la Secretaría de Movilidad para pagar el comparendo. Y aún conservó el ticket que, según él, le entregaron por parquear su vehículo en la calle. Otros conductores también denunciaron. Nos cobraron veinticinco mil pesos. Cuando salimos del concierto, los carros ya no estaban. El distrito justificó la medida e hizo un llamado a los conductores a no dejar sus vehículos en las calles. Finalmente terminamos inmovilizando veinticinco vehículos y sacando comparendos a más de noventa vehículos. Pero si usted es uno de los sancionados, prepara el bolsillo. Incurren en una multa monetaria que es de cuatrocientos mil pesos.